¡Aaah! ¡Soy Iron Man, motherfucker! ¡No lo vamos a poner! ¡No lo vamos a poner! ¡Y aquí está, motherfucker! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos a ver qué sale! ¡Oh, shit! ¡Lo acabo de tirar! ¡No! ¡No tires! ¡Oh! ¡Lo acabo de tirar! Y pues bueno, vamos a quitarnos el modo creativo. Creo que traigo el creativo. Vamos a ver. ¡Oh, no! ¡No! ¡Sí estoy volando, me parece! ¡A ver! ¡Oh, sí vuela! ¡Ay, verga! Bueno, esta es una de las cosas que puedes hacer. Brincas, vuelas. Mira, como pueden ver el fuego ahí. No me acuerdo con cuál tecla creo que cambiabas la vista. ¡Oh, aquí está! ¡Miren! ¡Como pueden ver! ¡Uh! ¡Ah, soy súper pinche Iron Man! ¡Tere, tere, tere, tere! ¡Ja, ja! Este mod está muy chingón. Y pues vamos a ver qué más, lo que es más, qué más tiene, ¿no? Como decía, la tecla Z. Si hace algo, ¿eh? Déjeme ponerla visto otra vez. A ver, Z. ¡Oh! ¡Miren! ¡Avienta como pinches flechas! A donde está el enemigo, ¿no? Vamos a ver, por decirlo. Z. ¡Ah, sí lo maté! ¡Oh! ¡Sí lo maté! ¡Oh, lo maté, puto! Vean, como pueden ver, también corre rapidísimo. ¡Uh! A ver, X. ¡Oh, shit! ¡Avienta los lasers! ¡El X es para los lasers! ¡Como pueden ver! ¡Oh, oh! ¡Oh, me quemo, me quemo! ¡Ja, ja! Aquí, como pueden ver. Vamos a ver, Z. ¡Oh, le fuck! ¡C! ¡Avienta bombas! Como pueden ver, es muy chingón. Vean, veamos. A ver cómo, 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 cómo se ve desde acá. Vamos a poner Z. ¡Oh, le fuck! Miren eso, miren eso, cabrones. Ok, vamos a ver qué más hace. Ve. Oh. Ve, prende como fuego, me parece. Es como un laser, por decirlo así. Vamos a ver. Mira, vamos a ver. Vamos a ver el arbolito. Este, y vamos a poner... Ve. ¿Vieron? Es un laser donde puedes poner fuego. ¡Oh! ¡Boom! Misiles. ¡Pirches, madre! Vamos a ver. Por decir, busquemos. Vamos a matar a este pobre... A este pobre cristiano. Y... ¡Pum! Vamos para acá. ¡Pum! Joder, mira, no se muere, güey. El chimorrego está más resistente, güey. ¡No mames! ¡No me hagas así! ¡Ah! Y como pueden ver, mis chavos, esto es lo que hace este mod. Está muy chingón. La verdad está muy divertido, como pueden ver. Tiene, pues, muchísimas cosas que se pueden hacer, ¿no? Entre ellas, pues, como pueden ver aquí. Prender fuego. A quitar lasers. ¡Chul! Y aventar bombas. Y, pues, de todo, ¿no? Y, más que nada, pues, hacer unas pinches. Los... Los típicos, este... Los jets. Los de las jets que tienen las patas. El Iron Man. Y, pues, bueno, mis chavos. Me despido. Este fue el pinche mod de Iron Man. ¡Ah! Soy superhéroe. ¡Bye, motherfuckers! ¡Qué tranza, mis chavos! Aquí el chicarca es 36, como siempre. Y, pues, bueno, ahora vamos a hacer la... Una nueva instalación de un nuevo mod para Minecraft. Y este mod se llama Iron Man Mod, motherfuckers. Así es. Bueno. Lo que tenemos que hacer es muy fácil, 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 fácil. Ya lo bajé. Solo vamos a dar click download. Como siempre, ya saben, ustedes los van a mandar a... A lo que viene siendo... No, aquí están, miren. Donor Man más Hulk. ¡Oh! Pero vamos a poner solamente por ahorita Iron Man. Y vamos a darle aquí download. Los van a mandar a lo que viene siendo siempre... Pues, ya saben que es el... La pinche página de acá. Bueno. La instalación es muy simple. Vamos a ir a la carpeta donde está Iron Man Mod. Como pueden ver, aquí está. Y vamos a poner aquí... Aquí como lo dicen, download. Es el paraplice de zip. Vamos a poner el zip. El archivo zip. Iron Man Mod. Aquí como lo pueden ver. Lo vamos a copiar. Vamos a ir a la carpeta donde tenemos nuestro Minecraft. Aquí está. Y vamos a pegarlo en la carpeta que está en mods. ¿Ok? Aquí está. Y ustedes saben cómo sacar esta carpeta, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a pegarlo. Creo que es todo. Lo único que necesitan es el último forge. Ya lo tengo instalado. Y pues vamos a pasar a ver qué tal con este gameplay, ¿no? Los controles. Vamos a ver un poco los controles. Miren, como pueden ver. Cómo usarlo. Z, X, B. Son Z, X, B, C, B de vaca, Space, Shift. Aquí están todos los controles. ¿Ok? ¡Gracias! 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 Gracias.